Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Hoy en día vivimos una época en que la vida de las personas es cada vez más pública. Prácticamente la privacidad se está volviendo tan solo un vago recuerdo. Esto gracias al surgimiento de las redes sociales y las nuevas tecnologías que nos convierten en reporteros al instante. Esto ha cambiado nuestras vidas, así como la cultura y la forma en que nos comunicamos. Dentro de este contexto es frecuente que salgan a la luz los pormenores de la vida de los hijos o nietos de los que alguna vez dirigieron al país. Pero en el pasado, en la historia de México, al carecer de estas tecnologías, así como la dinámica de la sociedad de antaño, donde las cosas se hacían de manera distinta, las familias presidenciales gozaban de un gran anonimato. Nadie sabía, ciencia cierta, qué es lo que sucedía con los descendientes de los mandatarios. Muchos asumían que vivirían una gran vida de lujo y placer producto del dinero heredado de sus padres. Y aunque en la mayoría de los casos esto fue verdad, no todas las historias terminaron así. O de eso hablarles de uno de estos hijos, de lo que poco o casi nada se sabe. Es por eso que Yolucamotes desea traerles el día de hoy, Agustín, Jerónimo de Iturbide y Huarte, Agustín II, un trono y una pasión. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburú, más conocido como Agustín de Iturbide, fue uno de los padres de la patria y el consumador de la independencia de esta, misma que se dio en el año de 1821. Ante el rechazo de todas las casas reinantes europeas de enviar a un representante para que encabezara el país a través de una monarquía, Iturbide asumió este papel, coronándose como Agustín I, emperador de México, en el año de 1822. Coronación realizada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esto ante el enojo de nuestro vecino país del norte, el cual tenía puestas sus esperanzas en que México se convirtiera en una república, tal y como lo era aquel país. Enojo aún mayor cuando Iturbide rechazó tajantemente la generosa oferta de la Casa Blanca que solicitaba que a cambio de reconocimiento de aquel país al gobierno del emperador Iturbide, México cediera casi la mitad de su territorio, bajo el argumento de quitarle esa pesada carga al nuevo imperio. Pues los Estados Unidos, siempre tocándose el corazón para ayudar a sus semejantes, se sacrificaría a sí mismo tomando ese territorio salvaje. Pero con el rechazo de esta gran oferta, el destino de Iturbide estaría sellado. Iturbide I contraería nupcias con Ana María Huarte, con la cual tendría 10 hijos. El primero de ellos llevó el nombre de Agustín Jerónimo de Iturbide y Huarte, nombre que le fue dado cuando fue bautizado en el Sagrado Metropolitano de la capital del Imperio Mexicano. El pequeño príncipe había nacido en Valladolid o en Morelia, en Michoacán, el 30 de septiembre de 1807. Sería este a quien le correspondería ser el heredero del imperio, asumiendo el título de príncipe imperial y caballero de la Orden de Guadalupe. Cuando el imperio cayó, Agustín II, junto con sus padres, entre ellos el antiguo emperador, se exiliaron en Europa. Él ahí permaneció por varios años en el Amperford College, situado en Yorkshire, Inglaterra. Sería un par de años más tarde cuando su padre regresaría a México desde Londres. El príncipe se quedaría en Europa. Agustín II jamás volvería a ver a su padre. Al llegar a la edad de los 20 años, este se trasladaría a la Gran Colombia, la cual había nacido en 1819. Ahí trabajó con Simón Bolívar, el libertador, presidente de la Gran Colombia. Agustín se convirtió en su ayudante preferido, estando con él a su lado, incluso en su lecho de muerte. Simón Bolívar le tomó mucho afecto al joven Agustín, pues él y su padre habían sido muy buenos amigos, y llevado una gran relación. Ambos habían convivido varias veces durante distintas estancias en la Ciudad de México. Ambos habían incluso estado enamorados de la misma mujer, la Guara Rodríguez. Ambos liberaron a sus respectivas naciones. Y ambos también soñaron en que algún día, toda Hispanoamérica estaría unida bajo una sola bandera, siendo una misma nación. Hoy a Bolívar se le aclama, mientras que Iturbide se le olvida. Bolívar consideraba que lo hecho Iturbide había sido una gran injusticia, y más injusto era también que su hijo debiese pagar los pecados de su padre. Bolívar, en muchas maneras, fungió como padre adoptivo del joven Agustín. Incluso la amistad de Bolívar con el joven Iturbide causó tensiones diplomáticas, pues el gobierno de México no veía con buenos ojos que el hijo del antiguo emperador fuera acogido por la Gran Colombia. Por lo que México envió una anérgica carta expresando su malestar por ello. A lo que Bolívar solo contestó de una manera muy amable y diplomática, que se calmasen los ánimos, pues ese asunto no les competía por mis razones. Cierro la cita. O en palabras más coloquiales, calmados, no se metan en lo que no les importa. Agustín durante ese periodo tuvo una hija fuera del matrimonio con una dama peruana de nombre Nicolása Fernández de Pierola, y ambos la llamaron Jesúsa de Iturbide. Esta niña con los años crecería para convertirse en una bella mujer, y en la esposa del presidente de Perú, Nicolás de Pierola Villena. Y ellos a su vez tendrían varios hijos, por lo que hoy en Perú se encuentra también la sangre de Iturbide. A la muerte de Bolívar en 1830, el Congreso de México ya había levantado la proscripción de la antigua familia imperial, por lo que Agustín II podía regresar a México. Haciéndolo esto en 1831 incorporándose al servicio exterior del gobierno mexicano. Le correspondió la legación de México en los Estados Unidos, donde trabajó por dos años para después trasladarse a Londres, como encargado de negocios con un sueldo de 3.500 pesos anuales, cargo que ocupó hasta 1838. Para darnos una idea de la cantidad de dinero que esto representaba, el presidente de la república ganaba aproximadamente 5.000 pesos mensuales, mientras que Agustín ganaba 291 pesos mensuales. Cabe señalar que durante la guerra de invasión de los Estados Unidos a México, la familia Iturbide no se quedaría de brazos cruzados. Su hermano menor, también de nombre Agustín, lucharía durante esta guerra, distinguiéndose especialmente durante la batalla de Padierna, la cual se libró en las afueras de la Ciudad de México. El príncipe combatió junto al general Gabriel Valencia por la defensa de la soberanía nacional con el grado de coronel. El joven príncipe, según relatos de los testigos de la época, siempre buscó que se le tratara como a un igual, y jamás de manera distinta. Le fue asignado el regimiento de Zelaya, mismo que su padre había comandado en sus tiempos de juventud. A él no le importó que si los conservadores, que si los liberales, él solo vio a un México invadido. Se dice que momentos antes de la batalla, éste se subió a una piedra desde donde le dijo a sus soldados. Muchachos, estén conmigo que yo estoy con ustedes. Juntos estamos hoy defendiendo nuestro legítimo derecho a existir. Mi padre fue el padre de nuestra independencia, y hoy, yo, su hijo, junto con ustedes, hijos de nuestra gran nación, estamos hoy defendiéndola. Cierro la cita. Se dice que el príncipe se batió con valentía y arrojó en aquella batalla, incluso siendo herido de un brazo, y el cual, aún sangrándole, se aplicó a sí mismo un simple torniquete para poder seguir luchando. La historia completa de este hijo también de Iturbide se las debo en otra cápsula. Pero volviendo a la historia de Agustín II, más adelante, en el año de 1855, y a raíz de la aparición de las primeras leyes de reforma, se propuso en el Congreso coronar a Agustín II como emperador, con la condición de que se casara con una mujer de raza indígena. Esta idea, por supuesto, no prosperó, e incluso el príncipe jamás se enteró de ello. Para el año de 1865, Agustín II comenzó a sentir que algo muy mal estaba pasando con él, pues comenzó a tener fuertes dolores de espalda, vómitos y fiebre intensa. Agustín no tenía herederos legítimos, así que decidió transferir este derecho al trono mexicano a su sobrino Agustín de Iturbide Grín, hijo de su hermano, Ángel de Iturbide. Anteriormente, el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, le había solicitado a Agustín II cederle los derechos del trono de México. A cambio de esto, le ofreció proporcionarle una generosa pensión de por vida. Con esto, Maximiliano buscaba legitimizar su posición ante los ojos de los monarquistas de aquella época, que aún veían a Iturbide II como el sucesor legítimo del imperio mexicano. Después de la transferencia del trono, el sobrino de Agustín II fue adoptado formalmente por el emperador Maximiliano de Habsburgo, el cual a su vez proclamaría a Agustín III con los derechos al trono de México, así como los títulos que Maximiliano ostentaba en Europa. Maximiliano hizo esto por dos razones. La primera, le sabía que jamás podría tener hijos, debido a que padecía sífilis. La segunda, era que buscaba que la sangre real del imperio mexicano, fuese mexicana. Pues Maximiliano, a pesar de como lo juzgue la historia oficial, irónicamente, llegó a amar a México, tanto o en ocasiones más, que muchos mexicanos que prefirieron por unas monedas, vender la soberanía nacional. Así los herederos de Maximiliano y de Iturbide, si el imperio no hubiese caído, se hubiesen ostentado como la casa real mexicana de Habsburgo y Iturbide. Después de esto, Agustín II fallecería poco tiempo después, muriendo en el año de 1866 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, a los 59 años de edad. A causa de una mortal enfermedad de los riñones, llamada en aquel entonces, enfermedad de Bright, hoy conocida como nefritis, que es básicamente una infección de los riñones. Esto debido, ya sea a malos hábitos alimenticios, o a una ingestión involuntaria de alguna toxina. En aquel entonces, el tratamiento consistía en baños de agua tibia, sangrados, tés, ingestas de opio, laxantes y hasta una bebida a base de un sabroso, irónicamente hablando, pero muy venenoso, mercurio. Haciendo que quizá el tratamiento fuese en no pocas ocasiones peor que la enfermedad. O algo así como el IMSS, pero en el siglo XIX. Supongamos que de alguna manera, pudiésemos viajar en el tiempo y conocer a Agustín II. ¿A quién veríamos? Quizá nos sorprenderíamos. Contrario a lo que la oficialidad actual nos quiera mostrar, de un hombre sediento de poder, buscando implantar la monarquía en México, encontraríamos a un muchacho de una discreta sonrisa, a un hombre cosmopolita, muy bien versado en una gran cantidad de asuntos diplomáticos, de amplia cultura y amena conversación. Veríamos en él a alguien de una personalidad muy tranquila, calmada, observando que en él eran muy pocas las cosas las que lo hacían enojar. Esto al parecer lo había adquirido durante su niñez, cuando sufrió grandes privaciones después del exilio de su padre, y donde estuvieron él y su familia emigrando de país en país sin un lugar fijo donde poder establecerse. Esto debido a las presiones que España hacía sobre los países donde ellos llegaban, y finalmente estableciéndose en Londres. Esto le había dado una gran resistencia y una inmensa paciencia. Quienes platicaron con él se sorprendían al saber que no tenía ninguna pretensión al trono de México, pero sí se veía a sí mismo como el protector del legado de su padre. En esta hipotética observación en el tiempo del joven príncipe, veríamos que también era muy bueno tocando la guitarra, y como dicen por ahí, no cantaba malas rancheras cuando de cantar se trataba. Hoy Agustín II se encuentra enterrado bajo una insospechada lápida a un costado de la capilla de San Juan en la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos. Junto con él están su madre, la esposa de Turbide y algunos miembros de su familia. Su lápida es tan sencilla que ni siquiera lleva su nombre, tan solo el de su madre. No hay flores, guardia de honor o insignias, nada que pudiera señalarnos que ahí están los últimos remanentes mortales de la familia imperial mexicana. Los restos del padre de Agustín están separados de su familia por miles de kilómetros, depositados en una urna en la Catedral de la Ciudad de México. No hay ninguna clase de honoros oficiales a quien consumó la independencia de México. No hay mención oficial tampoco de su hijo, que sirvió con amor y pasión a México. Y a pesar del trato que muchas veces recibió por parte de algunas facciones políticas de su época, no dejó de amar y servir a la patria que lo vio nacer. Hoy en día muchos de los hijos de los primeros mandatarios se dan vida de lujos y excesos, producto en gran medida de la posesión de la que sus padres gozaron. Los únicos sufrimientos que muchos han conocido serán quizá las resacas posteriores a grandes banquetes y fiestas. Pies cansados de tanto caminar por las principales ciudades turísticas del mundo, o piel quemada, de tanto asolearse en las mejores playas del planeta. En el pasado no fue así. Se esperaba que los hijos de los mandatarios estuvieran a la altura del honor del cargo de sus padres. Algunos cumplieron y otros no. Hoy tan solo les traje la historia de uno de ellos. Existen muchos más relatos de los distintos descendientes de los mandatarios, algunos honrosos y honorables, mientras que otros sonrojarían al mismo diablo. El ser príncipe, persona común, empresario o agricultor, no es lo que nos define como seres humanos, pues estos son solo títulos pasajeros en una función temporal, y la cual se desvanecerá con el tiempo. Lo que nos marcará y por lo que seremos recordados, será el cómo hubiésemos conducido nuestras vidas. Con honor, con respeto, compasión por hacer las cosas correctas, aún a pesar del desagre y críticas, o por el contrario, por la traición, la mentira, el ahí se va porque yo hago como que trabajo, mientras que el empresario hace como que me paga. El amor por México no es hondear banderas, ni siquiera entonar nuestro hermoso himno nacional, sino el respeto que le tengamos a la vida, a la patria y sobre todo, a quienes habitan en ella. Gracias.